Buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente aquí para aprender más de la Palabra del Señor y para poder platicar con Él. Estamos de nuevo en un momento con Dios. Vamos a continuar nuestro estudio en el Libro de los Hechos. Ahora vamos a leer el capítulo 20, los versos del 17 al 38. Así que veamos lo que el Señor tiene para nosotros y recibámoslo y pongámoslo en práctica. Dice así la Palabra del Señor, Hechos 20, verso 17. Nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con lo cual, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros para todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán por medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaros que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo, os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bien aventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Bien, vemos nosotros aquí, que está hablando Pablo en Éfeso, está diciendo, está despidiéndose de ellos. La carrera de Pablo fue una carrera fuerte, una carrera ardua, pero fue una carrera de muchas tribulaciones. Y me impacta como él estaba consciente de eso, porque él dice, bueno, yo me voy a ir y de repente ya no me van a volver a ver. Pero no me importa, porque no es mi vida lo que yo estoy estimando, sino que el ministerio, la obra, con tal de que yo termine con gozo el ministerio, dice. Y él dice, por las diferentes ciudades que he pasado, el Espíritu me ha dado testimonio de que voy a sufrir tribulaciones. O sea, él sabía a lo que ir, y él sabía a lo que se enfrentaba. Y con plena conciencia, él estaba dispuesto a ir. Pero, él sabía que la obra, la obra del Señor es mucho más que nosotros mismos. La obra del Señor permanece, la palabra de Dios permanece para siempre. Todo puede pasar, todo puede cesar, pasan generaciones de generaciones de cristianos, pasan las eras, las diferentes civilizaciones crecen, suben, tienen su decadencia. Pero la palabra de Dios permanece. Y eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Hay diferentes circunstancias que ellos podían ver, pero la palabra de Dios iba a permanecer. Entonces viene él y les está amonestando, les está diciendo, ustedes son los que tienen que encargarse de que esto se mantenga. Ustedes tienen que seguir predicando. La obra tiene que seguir. Y ahora está en manos de ustedes. Tenga cuidado, les dice, de los lobos rapaces. Tenga cuidado que de repente hasta de ustedes mismos va a salir gente para destruir. Y fíjense cómo es necesario que nosotros como cristianos estemos pendientes de la palabra. Y estemos racionalmente sabiendo que tenemos que estar apegados a la palabra. No tener que estar ahí dejándonos llevar fácilmente por doctrinas, dejándonos llevar por pensamientos, dejándonos llevar por ideas de cualquier persona. O incluso ideas propias que de repente empiece a maquinar nuestro cerebro y apartarse de la palabra. Y ahora, conscientemente, racionalmente, tenemos que estar pendientes de la palabra. Tenemos que estar nosotros pegados a ella, pegados a ella, pegados a la palabra. No nos separemos. No permitamos que nada ni nadie nos separe de la palabra del Señor. De repente, nosotros escuchamos esto que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que van a venir lobos rapaces y que dentro de ellos mismo va a haber quien se aparte. Nosotros lo vemos a la fecha. Y lo vemos que se da después de la muerte de Pablo, en el final del siglo I, el siglo II, la iglesia tuvo tanto problema, tanta desviación por grupos gnósticos, por grupos de diferentes que llegaron a confundir a la gente. Y por eso él estaba haciendo la llamada. Y lo vemos nosotros hasta la fecha. Hay grupos, personas que, pues, prestándose para instrumentos no de Dios, precisamente, están llevando a perdición, están llevando a desviación a gente, incluso, que ha creído en la palabra. No permitamos nosotros que nos lleguen. No seamos, dice la palabra, como niños fluctuantes. Debemos ser firmes, porque estamos fundados sobre la roca. Si alguien viene y nos llega a decir algo para desviarnos de la doctrina, hacémoslo por la palabra. No es que vayamos a ser escépticos y no vamos a creer lo que nadie dice. Solo veamos si la palabra lo confirma. Nosotros sabemos que Dios no cambia. Y entonces Él no va a cambiar de opinión. De repente escucha uno a alguien ahí que dice, mire, lo que pasa es que el Señor me reveló que esto está malo y ahora deseas decir. No es cierto. La palabra de Dios se confirma a sí misma. Lo que en noticia o pasaje nosotros lo encontramos en otras partes de la Biblia. Habiendo sido un libro escrito durante tanto tiempo. En diferentes eras, en diferentes edades, en diferentes culturas, por diferentes personas. Pero la Biblia tiene unidad. Porque fue inspirada por Dios. Tiene unidad. El autor es Dios. Los escritores fueron los hombres, pero el autor es Dios. Y entonces la palabra se complementa a ella misma y se confirma a ella misma. Y lo que se esté dando a la fecha no puede ir en contra de la palabra. Si viene en contra de la palabra no es de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar muy conscientes de eso. ¿Cómo podemos saber nosotros si es de la palabra o no? Estudiándola. Este es nuestro manual de vida. Por eso estamos aquí todos los días. Noche tras noche. Estamos buscando de la palabra, estudiando de la palabra. Porque necesitamos más de Él. Tenemos que necesitar más de Él. Más de su palabra, llenarnos de su palabra. Y entonces sí, vamos a ser firmes, bien nutridos espiritualmente, sólidos. Y nada ni nadie nos va a mover. Porque estamos afianzados en su palabra y estamos agarrados de Jesucristo. Estamos sembrados en la roca. Nada nos va a mover. No permitamos que falsas enseñanzas confundan nuestra mente. Acerquémonos al Señor. Vamos a ir a platicar con el Señor esta noche y le vamos a decir. Te entrego mi mente. Te entrego mi voluntad. Quiero estar fundido y fundado en Ti. Para estar firme. Y pueden venir las tempestades, pueden venir los huracanes y de repente nos mecen, pero no nos mueven. No nos levantan porque estamos fundados en la roca. Y este libro es nuestro manual de vida, porque es la palabra de Dios. Así que vamos a pedirle al Señor esto. Vamos a afianzarnos en su palabra y a prometerle que vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir analizando la palabra y, por supuesto, vamos a seguir deleitando a nuestro Padre Celestial en adoración. Convirtámonos, como dijimos hace unos días, en verdaderos adoradores. Vamos a platicar con el Señor. Vamos a vertir nuestro corazón. Y vamos a salir consolados. Y vamos a salir fortalecidos. Y vamos a salir renovados. Porque eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Dios los bendiga. Gracias.